En esta primera parte vamos a ver la forma de sacar un mapa de la Tierra utilizando el mecanismo más sencillo que hay en las matemáticas, que es el plano. En esta ocasión lo único que hacemos es, si queremos sacar un plano de esta zona de la Tierra, es colocamos el plano sobre la Tierra y hacemos una proyección sobre el plano, sobre esta hoja que tenemos aquí, sobre esta cartulina. Imagina que tenemos una bombilla dentro de la Tierra, encendemos la bombilla y la proyección que nosotros veamos sobre el tablero, sobre el mapa, sobre el plano este, es la que sería el mapa de la Tierra. Una vez que hacemos la proyección, abriríamos y obtendríamos el mapa reflejado aquí. Esa sería la forma más sencilla de obtener un mapa de la globo terráquea.